Vuelve la fiesta, la alegría, nuestra historia cobra vida, el legado de nuestros ancestros vibra y la primavera regresa radiante. 524 silleteros orgullo de esta tierra desfilarán cerca de ti, admira la belleza de sus flores, aplaude su esfuerzo, su pasión genuina, únete a esta celebración emocionante con risas y abrazos, cánticos y aplausos. Acompaña a nuestros silleteros porque la feria es de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!